En este país, seguimos ahí con el listín, señor director, brevemente, dice la Procuradora General de la República que los que dirigían la Cámara de Cuentas estaban actuando como delincuentes, señora Procuradora, y que usted espera para procesarlo. Porque si aquellos que están llamados a administrar las cosas públicas y que su declaración da fe pública, pues entonces, ¿qué pasó ahí? Usted sabe si no está haciendo nada. Digo yo, seguimos, señor director, ahí, y busqué ahí en la portada, pues, el adiós que se le dio, pues, a Marcio de los Magiolos. Le dieron, pues, un importante, un importante homenaje, y, bueno, pues, primera vez le hacen, le hacen justicia. Y vamos a poner aquí, señor director, para que, de la obra que traje, una de ellas, el jefe iba descalzo, y este testimonio que tiene una foto real de Trujillo cuando, en el camino de la basura, en un vertedero, pues, un hombre se encuentra las botas del jefe. Y todo el mundo sabe los recuentos. Y miren estas fotos reales, Trujillo, cuando yo dije que se enganchó, pasó de ser gavillero y ladrón a formar parte de ese ejército invasorio. Ustedes saben que más adelante a él se debe, pues, la fundación de la policía, un 6 de marzo del año 1936. Y todo el mundo sabe el relato, uno de los relatos. Es bueno que ustedes, pues, se busquen en este aquí central, acerquen las botas, para que se vea que ese es el origen del relato. Acerca las botas. Esas botas fue la que el señor Porfirio Díaz se encontró. Y que eso le valió la anécdota en el vertedero, las botas después, para que ustedes vean que nada sirve ni vale. Cuando una figura como esa que llegó a dominar la República Dominicana, y aquí está el escritor Marcio Los Magiolos, nacido, pues, en Santo Domingo, en el 36, y ahí hace una breve reseña de él, cuando en el 57 publica su primer libro, titulado El Sol y las Cosas, eran unos poemas, ya en 1960, su novela El Buen Ladrón, haciendo, pues, alusión a aquel que, pues, estuvo y se ganó la gloria, pero hace un relato sobre el sufrimiento de la humanidad, que junto con su novela de Judas, que obtuvo en el 62 el Premio Nacional de Novela, pues, este hombre que obtuvo varias veces el Premio Nacional, por ejemplo, su biografía difusa de Sombra Castañeda en el 81, Materia Prima en el 90, Ritos de Cabaret en el 91, y en el 961 obtuvo el Premio Nacional de Cuentos con la Fértil Agonía del Amor, pues, en total, el autor publicó unos 15 textos, novelas, relatos y varios libros de crítica y ensayo, ¿no? Así que esto es parte de su producción, le quise traer dos, y este, en el 99, la editora Cole, pues, publicó esa novela que le traje, que es esta, Uña y Carne, las anécdotas de él, y sus memorias, las famosas memorias de la virilidad de Trujillo, y sus aventurillas, y ya para el 2000, la antología de cuentos para otros milenios. Y esta, que es parte de toda esa historiografía, miren, la costumbre de poner al presidente endiozada por Trujillo, desde ese entonces siempre ponen la fotografía del presidente detrás del jefe y va descalzo. Muy bien. Entonces, señor director, vamos a cumplir el compromiso de publicidad. Venimos con el primer tema, la interacción y las noticias. No se nos mueven de ahí. No se nos mueven de ahí.